La Universidad de San Carlos de Guatemala celebró una jornada de elecciones para conformar los 22 cuerpos electorales que elegirán al próximo rector para el periodo 2014-2018. Ada Alvarado Betete y Carlos Alvarado Cerezo son los aspirantes a la rectoría estatal quienes dijeron a Emisoras Unidas que habían hecho una inversión de 500.000 quetzales en su campaña electoral. Estudiantes, profesores y egresados se presentaron a los centros de votación de cada facultad, además de otros centros habilitados en el MUSAC, Parque de la Industria y el Centro Universitario Metropolitano. Según expertos consultados de esa casa de estudios, con la elección de los cuerpos que tienen afinidad con las dos planas, se podría saber anticipadamente quién será el próximo rector. Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.